Así como Miguel, Paola y yo no sabemos qué es el tamiz metabólico, no sé si ustedes ahí en casita lo sepan, pero para eso ya está con nosotros nuestro doctor Juan Carlos Ramírez Cerralde. Buenos días, muy bien, gracias. Qué gusto, como siempre. Con mucho gusto de estar aquí con ustedes, pero ahora vamos a saber qué es el tamiz y para qué es el tamiz metabólico. Que es el tamiz metabólico o perfil metabólico o screening metabólico, que también por ahí le llaman. Fíjate que este tamiz metabólico es un estudio que se hace a todos los recién nacidos, y esto te estoy hablando aquí en México, es por ley que se tiene que hacer desde 1988 más menos. Es un estudio muy fácil, rápido y sencillo, en donde a todos los bebés recién nacidos se les hace un piquetito en el talón, se les toman 4 o 5 gotitas de sangre y nada más. Y esto te va a dar una información impresionante. El tamiz metabólico es un estudio que te detecta algunas anomalías en el metabolismo congénito de aminoácidos. Estos se los voy a traducir un poco al español. Por favor. Si recordamos estas clases de química que tuvimos alguna vez, las cadenas de aminoácidos te producen o te dan la proteína. Entonces, el tamiz metabólico lo que hace es detectar algunas anomalías en el metabolismo de aminoácidos, y estas son algunas enfermedades que si no son detectadas a tiempo, a la larga, te pueden dar muchos problemas. Enfermedades como fenilcetonuria, por ejemplo, homocistinuria, galactosemia, fibrosis quística. Madre santa, ¿qué es eso? Y voy a mencionar algunas. Probablemente estoy hablando demasiado técnico, pero ahorita se los vamos a aclarar todavía un poquito más. Yo te podría decir que en el tamiz metabólico, por ejemplo, ampliado, porque hay varios. El tamiz metabólico básico, que nada más son alrededor de 4 o 6 elementos, el ampliado te puede detectar hasta 36 tipos de enfermedades. No depende que se ponga, que se aplique... Del costo. Ok. Del costo. Pero, para que nos quede un poco más claro, la fenilcetonuria, por ejemplo, que mencionaba yo. Todos hemos visto estos alimentos de dieta o refrescos de dieta, en donde viene, en la parte de aquí abajo, en letritas muy pequeñas, dice... Contiene fenilalanina. No se tome por fenilcetonúricos. Y dices, pues a mí tráigame tal refresco de dieta. Y la verdad es que ni sabemos. Son enfermedades raras, quizás tan raras como si salgo ahorita y me cae un rayo, pero que cuando... Son enfermedades que no se detectan a tiempo, a la larga, te pueden dar cierto grado de deficiencia mental, por ejemplo, entre otras cosas. O problemas de desarrollo, en fin, son características muy... O sea, que si lo consume una embarazada, o sea, la fenilalanina, ¿se la consumirte? Si lo consume una embarazada, no importa. Si yo soy fenilcetonúrico, tengo deficiencia para producir este, o sintetizar, o metabolizar este aminoácido, y entonces yo no puedo consumir la fenilalanina. Pero son enfermedades que tienen características muy propias. A lo que voy, y el mensaje que yo quiero dejar, es que es importante tomarle el tamiz metabólico a todos los bebés recién nacidos para detectar todas estas enfermedades. Entonces, insisto, si no lo detectamos, sí, a la larga, nos pueden dar grados de deficiencia mental, entre otras cosas. Pero si tú lo corriges a tiempo y lo detectas a tiempo, se corrige muy fácil. Tú le cambias la dieta al niño, la proteína. Estábamos hablando que son cadenas de aminoácidos. Entonces, le cambias la proteína en la dieta y se corrige el problema. ¡Qué maravilla! Entonces, es una maravilla. ¡Qué bueno saberlo! Entonces, aquí el punto está, y es la frase cursi del día de hoy. Una onza de prevención vale más que una tonelada de curación. Por supuesto. Por supuesto, doctor. Por supuesto, que con un examen tan fácil, tan rápido y sencillo, podemos detectar algo que lo podemos corregir fácilmente y vamos a tener niños sanos sin ningún problema. Y cabe hacer mención que, tú decías esto, en qué variaba, obviamente es en los costos. Yo aquí sí les recomiendo que sí podemos hacer el tamiz metabólico ampliado, será mucho mejor, primero. Segundo, el resultado generalmente se tarda de 7 a 14 días en estar. Entonces, no hay ningún problema. ¿Se hace en el Seguro Social este tipo de pruebas? Por supuesto, por supuesto. Y solo es a los recién nacidos, si lo hacemos después, ¿sigue funcionando o no? Bueno, aquí la recomendación es que se hagan los recién nacidos antes de que egresen del hospital. Normalmente, para tomar, ahorita que mencionabas a veces del Seguro Social, a veces llega una mamá, tiene a su bebé en parto, y a lo mejor la dan de alta junto con el bebé antes de 24 horas. Ahí sí nos tenemos que esperar por lo menos que tenga 48 o 72 horas comiendo. Necesitamos empezar a darle de comer al bebé, echar a andar la maquinaria metabólica para tomar el tamiz, porque si no nos pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Entonces, se puede ir de alta la mamá con su bebé, pero regresar al hospital para poder tomar el estudio y el examen sin ningún problema. Y cabe hacer mención también que en este mismo tamiz también se les checa tiroides, también se checa la hormona estimulante de tiroides y la hormona tiroidea, que dicho también sea de paso, hipotiroidismo neonatal es importante corregirlo. Y si tú tienes una corrección temprana, vamos a tener niños sanos. El hipotiroidismo congénito a la larga también te da muchísimos problemas, no solo metabólicos, sino también de deficiencia mental o retraso mental. Y este estudio es un estudio de rigor, no tengo yo que pedírselo al doctor, me lo hacen de rigor. Habitualmente lo hacemos ya de cajón, ya está incluido en el paquete. Pero definitivamente sí es importante siempre comentar con el médico, con la enfermera, oiga doctor, el tamiz metabólico. Claro. Ok. Ok, doctor, pues muchísimas gracias. Si tienen dudas, preguntas, llámenos y encantados, por supuesto. Están apareciendo ahí tus contactos en pantalla, ¿verdad? Por supuesto que lo resolvemos y platicamos. Como siempre es un gusto, doctor. Al contrario, con mucho gusto de estar aquí. Y el día de mañana vamos a tocar un tema también importante, porque los niños de repente hacen visco, ¿no? Esto es importante y vas a ver qué padre es ese tema y no se preocupen. Y de repente lo hacen como juego, ¿no? O sea, le ponen el dedito al niño, qué mal, ¿no? Gracias, doctor.